Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos poner una imagen de fondo en PowerPoint. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es arrastrar o pegar la foto en cuestión. Yo ya tengo copiada, por lo tanto hago CTRL V y se pega la foto. La cosa es que se pega en la parte frontal de la diapositiva tapando el resto. Entonces para mandarla al fondo es muy sencillo. Simplemente lo que hacemos es que le damos clic derecho y a continuación vamos a darle a esta opción que aparece aquí, que es enviar al fondo. Pulsamos y como veis ya se queda detrás del texto. Bien, si queréis añadirle transparencia es muy sencillo, vais a esta opción de aquí y ponéis la transparencia que queréis. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.